¿Cuáles son los hermanos de Vargas Cabezas? Los Vargas Chica, los Vargas que están aquí, tienen descendencia de Santo Domingo, que ya han perdido Vargas, son otros apellidos ahora, pero cuando nos encontramos buenas relaciones, el apellido Vargas era muy unido, muy unido, muy unido. No nos diferenciábamos de uno al otro. Y creo que hay una descendencia muy grande, muy grande. Y a partir de nosotros hay cientos de familiares que descienden de los apellidos Vargas. En el libro del ingeniero Armando Mendoza, que aquí lo tengo, que usted también tiene un tomo, él relata mucho su vida aquí en este libro. El ingeniero Armando Mendoza Palma, él es de Maraví, y señala que uno de sus hermanos, Mariano Vargas, le enseñó, le dio muchas enseñanzas, incluso hasta de disparar armas. ¿Es? ¿Correcto? Armando, sí. Yo lo conocí muy pequeño a través de una academia de Kung Fu, que con unos sobrinos de excelente Vargas Cabezas, habían formado un grupo muy interesante y difundían este deporte. El profesor era el señor Chan, me acuerdo, que los instruyó y el compañero Armando llegó a ser un alto nivel. Él llegó a ser presidente nacional de Kung Fu, que es un deporte olímpico. Un deporte muy interesante, no solamente que te enseña a defender, a tu conducta, te la fortalece. Como presidente honorífico, presidente de honor de la... Así, a mí también, a mí me siempre me invitaban. Yo hice defensa personal, no allí con ellos, pero lo hice acá, cuando estuve viviendo en Inglaterra, dos años, con buenos profesores. ¿Qué significa Chone para usted? Chone, no solamente la ciudad que nací, sino que me eduqué y que me dio los principios más fundamentales para tener una comprensión de lo que es la vida, el misterio de la vida. La vida es un misterio. Hoy estamos aquí, mañana allá, estamos con vida o estamos muertos. Ambos son un misterio. La vida de Chone era muy estricta, muy identificada con la agricultura, que es para mí la parte fundamental del desarrollo nacional. Chone es una escuela de aquello, de la agricultura, de la siembra, del campesino digno, que con su machete trabaja, pero también defiende su dignidad. No me malinterprete, ¿dónde le gustaría morir? ¿En Chone también? El lugar no importa, pero sí que mi ceniza, después que sea cremado, la lancen en la desembocadura del Chone, porque ya el río de Chone no existe. Yo hubiera querido que la frente donde yo vivía se lance la ceniza, porque no creo en un cementerio, con respeto a las creencias que cada uno tiene. Yo creo que si el refrán que dice polvo, fuiste, polvo será, se cumple con esto con la cremación. Y gastar dinero después de muerto no lo veo justo. Más recuerdo a una ceniza que a un cadáver que también se destruye. ¿Qué significa Manaví para usted? Manaví, desde el punto de vista, dentro del Estado ecuatoriano, una provincia muy especial en la que ha cumplido históricamente soluciones muy importantes. En una época Manaví fue la provincia que dio los mayores impuestos para la riqueza nacional, para el presupuesto nacional. Teníamos tagua, café, cacao, fruta, pesca, sal, que no tenía Manaví. ¿Cuál es la visión de futuro que usted tiene sobre Manaví? Hoy día veo una gran problemática en que se está convirtiendo un territorio. Deja de ser parte del Estado bajo las leyes y la organización que debe tener toda la sociedad política. Hoy día veo que está muy debilitado y hago una convocatoria para que pensemos en aquello, sin confrontación, sino con una reflexión de que luchemos por ese Manaví que fue tan noble y tan importante en el territorio nacional y que fue adornado por otras bellezas que su playa, su selva, su riqueza de frutas que eran tan ricas y su gran calidad humana. El Manaví ha sido un hombre bueno, sincero, en la que se lo acusa que había crímenes en una época. Lo que pasa es que el Manaví no creía en la justicia, sino en la justicia propia. ¿Qué tipo de lectura prefieren? ¿Tienen alguna lectura en especial? Yo creo que desde el cuento sencillo que se le comunica a un niño, a un libro más complicado de filosofía, de metafísica, de economía, de ciencia política, de autores a través de la vida sobre doctrina que tratan de comprender la problemática mundial y darle soluciones a esos problemas. ¿Tienen algún libro preferido? Por ejemplo, la gente lo critica como el Capital, por ejemplo. No, yo creo que hay cosas interesantísimas. No lo comprendo todo porque no lo he leído de forma total, pero he leído sobre el socialismo, sobre el falanguismo, sobre el liberalismo, sobre la democracia, sobre tantas obras que son maravillosas, que están circulando en el mundo, sino que falta tiempo. Aunque son muy antiguos, como lo que vimos de ser ingeniero antes, la política del hambre de José de Castro, y así fue el estilo. ¿A qué personaje político, militar, de la cultura, del arte, de la historia admira? Bueno, creo que en el Ecuador a lo y al faro, indudablemente. En el campo de la literatura hay muchísimos poetas, escritores, que han escrito la historia del Ecuador, que no hay que dejar de nombrar a uno, sino a todos, con un concepto de todos los ecuatorianos, que han escrito maravillosos libros, pero están incompletos. ¿Tiene algún autor en especial? Bueno, yo creo que leer los libros de Montalvo, de Espego, que son los iniciadores de la historia ecuatoriana, es importantísimo aquello, porque ahí encontramos una identidad de quiénes son. Las catenarias. Hay libros de escritores como Enrique Ayana, que hace una historia muy buena, muy, en una investigación también buenísima, Pareja de Acanceco, que escribió libros, Alfredo Pareja de Acanceco. Y dio el renombre, y desarrolló el fútbol aquí en Ecuador, creando las escuelas, que antes no había. Esto es importantísimo entenderlo, entender a los partidos políticos, lo que hizo Rodríguez Lara. Los partidos políticos son agrupaciones de amigos, de cómo te llamas, cuánto pongo, etc. No, Rodríguez Lara creó un concepto en el que daba un dinero para que crean escuelas políticas, que son fundamentales para que conozcan la realidad y en base de aquellos sin equivocaciones puedan hacer los planes políticos de cada gobierno y desarrollar el país. ¿Su religión? Bueno, yo soy cristiano, creo en Jesús. ¿Qué significa Dios para usted? El Ser Supremo. ¿Su color favorito? El verde. ¿Por qué? Porque me creí en una campiña verde, ¿no? Pero sí, esa campiña verde, cuando voy por algún lugar y veo esa campiña verde, me da ganas de coger un lápiz y escribir un poema, o una canción, ¿no? Como quieras, ¿no? Cogí un tema de escribir cartas. Yo le llamé cartas inútiles, ¿no? Pero le decía así para llamar la atención, ¿no? ¿A quién estaba dedicada esa carta? A personas, yo he escrito al Papa, a los presidentes. ¿A León Fébrez Cordero? También escribí una carta. ¿Y qué trataba la carta? De la problemática que habíamos vivido en esa época, pero con mucho respeto. Nunca calumnié, insulté. ¿Nunca la publicó? No, se la mandé a él. Las voy a publicar en esta cuestión. Se llama Por mi Pueblo, Por mi Patria. Resumen, Por mi Pueblo, Por mi Patria. Y comienza con una autobiografía mía muy sucinta. Después cartas que he escrito y que recibí. Un análisis de un proyecto político y después el Ecuador que queremos. ¿En qué fecha tiene para publicar estas cartas? Yo creo que se necesita mucho tiempo porque los puedo escribir, pero necesito documentos para respaldarlos. ¿En qué fecha tiene que no hay o que no dan? Qué absurdo, ¿no? Es absurdo aquello. ¿Cuál es su animal preferido? ¿Tiene algún animal? Los perritos. Los perritos, ¿por qué? Porque son grandes amigos de uno. Y vemos aquí que tiene una perrita. Mire, la soledad es bello. La soledad es una realidad humana que todos la hemos vivido. Y quien la cubre en los momentos más difíciles es el perro. Es el amigo leal. Con sus quejas, con sus lamidos, con sus ladridos. Nos despiertan y no nos dejan que estemos solos. ¿Su comida preferida? La comida maravita, pero en general, todo. ¿Cuál es especial? ¿Cuál es de gallina criolla? Sí, bueno. El ceviche. El corviche, el pastelillo, la yaca, la sopa de pollo, la tortilla de yuca, la de maíz, de chicharrón, la de queso. Bueno, hay tantas, tantas comidas maravitas que son increíbles, ¿no? ¿Cómo se define como persona? Yo creo que la mejor persona, para calificarla, es difícil que lo haga otro. Pero soy enamorado de la humildad. Porque no me deja equivocarme. Es el juez más severo que hay en el espíritu. ¿Ese sería el valor humano que lo más lo identifica? No lo deja a uno equivocarse, ni hacerse muy importante, ni tampoco cualquiera. Hay que tener un equilibrio. Es una realidad sentimental que está en el corazón y el alma de los seres humanos. Para mí, como un lema de vida, es la amistad, en la que se fortalecen las mejores relaciones entre los seres humanos. Muchas veces con criterio contrario, pero nunca antagonismo que llegue a la confrontación. ¿Su defecto? Posiblemente, no digo, eso es autoalabarme, decir soy sincero, no. Quizás mi defecto es ser muy comunicativo. No guardo ningún conocimiento en mi mente. Yo lo entrego, lo discuto. Cuando he tenido una idea de una empresa, de un negocio, de una cosa, yo lo comunico. Se me las van a llevar. ¿Su mayor cualidad? Mi mayor cualidad, en términos, yo diría, ya lo he dicho en otras oportunidades, yo creo, soy sentimental. Llevo rápidamente al llanto cuando en la sociedad veo una tragedia, especialmente en los niños de la calle. General, ¿cuál ha sido su actitud frente a la vida para mantener esa jovialidad aún en sus 88 años? Una de las cosas que todos los seres humanos debemos de comprender y que es fundamental, saber interpretar bien los sentimientos. que está, nos llena de racionalidad y que se acerca a los conceptos fundamentales o hechos fundamentales como es la amistad, el respeto, el perdón, el cariño que sentimos por los seres humanos, sentimos cariño. Allí vamos a encontrar, en esa confesión que hacemos, la realidad de la vida, en la que los problemas los sabemos ocultar y dar vida a esa realidad humana, en la que la puse en mi partido político, que no te lo dije tanto, que era humanista. Comprender la problemática del ser humano. ¿Por qué era humanista? Centrando en el ser humano, en el hombre, en la mujer, en el hombre, la solución de los problemas y la atención que debemos dar. Allí está mi verdadera identidad. ¿Le gusta la música? Escucharse. ¿Qué tipo de música? Todo. Me gusta, tengo música clásica muchísimo, pero me gusta la música moderna, cualquier músico. Basta que tenga una nota musical. Yo soy buen bailador. ¿Y tiene algún músico en especial? Todo, estoy con los nombres, no me preocupes. ¿Es buen bailador? Yo bailo bien, todavía bailo. ¡Qué bueno! Que los pasos me mueven como... A ver, échannos de nuevo, me felicito. Música. Salsa, por ejemplo. Salsa colombiana, ¿cómo se llama? Salsa. Es una cuestión de bailar, ¿no? Te bailo. Yo hice bailes aquí en la Casa de la Cultura, Ignacia. Pero dice, sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, y va y se va. La gente se le dice, baila, 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 hay que bailar. ¿Qué bueno? ¿Y le encanta el café también a usted? No. ¿Como buen guanavita? Tomo un poquito, porque mañana para no gastar tiempo hago un cortado, mitad agua, mitad leche, un poquito de café y azúcar casi nada. Y me hago una torreja de cualquier cosa, de verde, de yuca, o me hago de quinoa, que la lavo, lo quito, le pongo huevo, le pongo quesito, de quinoa. Eso le encanta a mi hija, a mi esposa. Yo le hago todas esas cosas, le hago arroz perdido, el arroz perdido es manavita, le pongo huevo, queso, pero yo lo hago mejor, lo revuelvo y ya lo caliento. Pero hago en el horno, pongo un poco de arroz y fideo cocinado, un poco de arroz y así alguna cosa. Hago unas tortas de eso, que quedan riquisísimas, pero yo me invento, me distraigo, me distraigo. Sopa te hago de cualquier verdura, de cualquier verdura, pero siempre le pongo vinito, inclusive el caldo, que no es de crema, le pongo una copita de vino. Prueba todo caldo, de gallina, de todo lo que sea, de hueso, yo usaba mucho hueso cuando se me subió el colesterol. El hueso, el suétero, el buenísimo. Colágeno. Colágeno. Tiene gran desventa, pero hay que saberlo. Por eso, yo quería poner, cuando era candidato presidencial, la materia de alimentación, aprender a cocinar, a seleccionar los platos. Y desde las escuelas. Por ejemplo, eso comemos, hermano, arroz con carne y mantejo. ¿Usted quería poner esta materia desde las escuelas? Sí, de la escuela. Para que yo aprenda a alimentarte y también a preparar. Dicen que en Inglaterra, yo llevaba a mis hijos al colegio en el automóvil. Un día me visita un inspector de la... Claro, usted le prepara el saludo a sus hijos que ya tienen siete años. ¿Qué es eso? Lo viene a ver en el automóvil. Tiene que cocinar él. Él. Bueno, fui al colegio a ver con... Todos los chicos necesitan y preparan su comida. Por eso es un pueblo más libre, más independiente. Aquí el cariño de esos tontos, de hacerle la camita, que chiquito, que tú... Eso es madre. Le perjudica la conducta, la personalidad del ser humano. ¿Por qué no desarrollar sus habilidades? Desde pequeño hay que enseñarles esta disciplina de hacer las cosas. Aprender para que sean independientes. ¿Por qué el Inglaterra o el americano se van a oficiar? Porque hicieron todo lo siento. Claro. O madres que a los hijos, por ser varones, no les permiten tantas cosas, hacer oficios... ...sino que solo a las mujeres. Que tienen que... Ajá. Una necesidad. Mamá decía, no, mi hijo. Mamá, inclusive, tú como hijo le prestabas. Tres meses. Y te mandaba a cobrar. Y te mandaba al abogado que te cobre. Un mensaje a las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje usted les daría para que sigan adelante? Y también para los jóvenes que se proyectan un futuro militar. Que tengan el coraje y la voluntad de estudiar siempre. De reconocer lo que es la integridad humana con la moral, la situación psicofísica, la cuestión cultural y profesional que todo ser humano debe tener. Y les doy el mensaje sin tratar de ser un conductor. Sino que tengan ideales y que nunca mueran sin no haberlos realizado. Que lo tengan en la mente, en el pensamiento, pero que lo cumplan en la práctica. Que comprendan el bien común, que es lo fundamental en toda sociedad. Y para finalizar, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Como Fran Vargas. El amigo que sabe saludar, estrechar la mano, comprender las diferencias humanas. Y que lo más bello es la amistad, como amigo. Muchísimas gracias, General Fran Vargas Paso, aquí en nuestro programa. Y un saludo final. Para usted, gracias por esta entrevista. Que me he confesado en una manera muy libre, muy natural. Ojalá que antes que la escriban, conocerla y hacer alguna observación, si es posible. Pero gracias a una periodista manavita, que hoy día hemos recordado nuestra tierra con mucho cariño. Y creo que está presente en esa canción tan bella, ¿no? Tierra hermosa de mis sueños, de mis ansias y placeres. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de tu Cielos y Comandas. Tierra bella cual ninguna, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón. Esa canción me gustaría que la pongas en algún momento, porque es un himno a la ternura, al sentimiento, a la amistad, al ser humano. Que lucha en la vida para hacer algo y dejar algo en la historia, para que las futuras generaciones tengan una guía, un sendero de donde caminar y no equivocarse tanto, como hoy se confunde a la sociedad con tantos conceptos que no corresponden a esa realidad. Muchísimas gracias, general. Queridos amigos y amigas, ha sido un gusto estar en Huellas y Retratos con ustedes. En esta ocasión, la entrevista con el general Fran Enrique Vargas Pasos. Y será hasta en una próxima ocasión. Que pasen muy bien y un fraterno abrazo. Gracias. Que amable. Rumbo a la comisaría a un criminal lo llevaba. Las calendas la apretaban porque aún se resistía. De pronto llegó su padre y levantando las manos, maldito aborto infernal. No te reconozco por hijo, maldito aborto infernal. Detrás del padre llegaron dos hermanos al momento. Que por tus crímenes patibularios no te reconocemos, hermano. Por su padre despreciado. Por sus hermanos malditos. El ladrón avergonzado miraba al infinito. De pronto llegó una anciana con sentimiento en escaso. Y le dijo, señor comisario, yo le doy mi perdón y mi abrazo. Y el comisario le dice, teniendo de la fuerza. ¿Usted no tiene vergüenza abrazar un sanitario? Y la pobre anciana le dijo, señor comisario. Señor comisario. Aunque asesino y ladrón es mi hijo. Un transeúnte me pregunta, ¿quién eres tú? Le respondí, nací en David Montuvio soy. Y con mi machete estoy. Ahí está bien. Perfecto. ¡Gracias por ver el video!